Este día México va en pos de su último objetivo dentro del Centro Básquet 2014 en Tepic, Nayarit. La medalla de oro ante el conjunto de Puerto Rico, al cual le verá las caras por segunda ocasión cuando en la primera, en la ronda de grupos, particularmente en el B, le ganara para así avanzar como primero. La noche de ayer, el equipo mexicano venció a Cuba 85 por 70 en la semifinal y hoy se vuelve a ver las caras con el equipo boricua. Los jugadores panamericanos es importante porque va con otras normas y porque puede dar cabida a otro tipo de jugadores, a mayores jugadores, jugadores más jóvenes que pueden estar y que eso va a ayudar también a que se formen otros jugadores, no sean solo estos 15 sino que sean otros jugadores. Con lo cual muy contento. Cuando llegas en tu país y juegas una final de estas, pues hay que intentar ganarla porque es lo que queda, ¿no? Del segundo nadie se acuerda. Volver al básquetbol mexicano a los torneos importantes, ¿no? Y bueno, es lo que queremos hacer. El sueño de todo este grupo es ser unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ya logramos uno que es asistir a los Juegos Mundiales, al Campeonato Mundial y bueno, ahora faltan los Juegos Olímpicos, ¿no? Vamos por esa idea, ¿no? La selección mexicana llega a su cuarta final en cuatro torneos con Sergio Valdolmillos al frente. La noche de ayer, Gustavo Ayón fue el mejor hombre por parte de los mexicanos ante Cuba. Realizó 28 puntos, 15 rebotes y tuvo seis asistencias. Paco Cruz quedó atrás con 15 unidades y Héctor Hernández aportó 14 más. Bueno, que gane el mejor y supongo que será México, será duro para nosotros poder jugar un sexto partido consecutivo, pero bueno, sería precioso volver a jugar porque el ambiente de ayer realmente es algo que cualquier deportista o que entrador quiere tener, ¿no? Jugar en un campo lleno y encontrar una en equipo. Vamos a salir bien duro, defensivamente, igual como el último juego. Oficialmente, pues, esperemos que no caigamos en minutos sin anotar, sin anotar y nada, es un buen equipo de México, como todos saben, que tenemos que venir bien preparados mañana. De conseguir esta meta, México estaría concluyendo con una sequía de 13 años de no quedar campeón en centro básquet. La última ocasión fue en el año 2001 en Toluca, Estado de México. La última ocasión fue en el año 2001 en Toluca, Estado de México.